Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, la skin de Travis Scott está actualizada en Fortnite aunque no lo creáis, y es que si no se actualizó en esta actualización, pero o sea que si ya tenía soporte desmide hace tiempo de esta misma tienda, aquí veis una comprobación del camuflaje incluso hasta Ipex lo dice, y aquí tenéis una comprobación de como se ve en la tienda la skin ya está actualizada no hace falta que se actualice. Gracias por ver el video.